CURANDERO Y SANADOR SUFRE DE DOLORES DE CABEZA SIN MOTIVO APARENTE SUFRE DE MISOMNIO SIENTE QUE NO LE ALCANZA EL DINERO SIENTE QUE ÚLTIMAMENTE SU PAREJA SE ESTÁ ALEJANDO ESTÁ A PUNTO DE LOGRAR ESE PROYECTO IMPORTANTE PERO POR ALGUNA RAZÓN ESTO SIMPLEMENTE NO SUCEDE SUFRE DE ENVIDIA HAGO AMARRES A ÉL O A ELA LECTURA DE TAROT CARTA ESPAÑOLA MAGIA BLANCA, MAGIA NEGRA TRABAJOS DE VENTA DE TERRENOS Y CASAS DETEN TU SUFRIMIENTO PONDREMOS LA BALANZA A TU FAVOR YO TENGO LA SOLUCIÓN VENGA A VERME INFORMES Y CITAS 2295-5305-43 PONDREMOS LA BALANZA A TU FAVOR CURANDERO Y SANADOR ENGAZOS VENTA LA BALANZA A TU FAVOR